todos sabéis y si no lo sabéis os lo digo que apple es uno de los que digamos que cuidan más la batería en los iphone 14 los grandes los pequeños no los plus los pero hoy todo esto los tamaños grandes cuida mucho además de traer bastante batería pero no traen tanta como los android traen menos capacidad cuidan mucho lo que es la batería y te dura un montón bueno cuidan hasta que no me tengo una actualización y te y te capa gay el el dispositivo de hoy como se descubrió hace tiempo pues bueno esto de este vídeo viene un poco para enseñaros un poco las configuraciones después de tantos años de prueba con samsung que funcionan en los samsung y posiblemente funcionan en el resto de los móviles en estas configuraciones vienen un poco porque nacho ha adquirido el s23 ultra y llevaba desde el samsung s7 sin tener un móvil nuevo sino se la ha estropeado ahora y ha decidido pues cogerlo más tope y ha cogido el s23 ultra que tendréis un vídeo de lo que sigue en el canal el s23 ultra para probarlo a tope y bueno porque para él porque sí y entonces que lo que ocurre pues tienen muchos falsos mitos que se usaban antiguamente con la batería nos ha estado preguntando mucho un grupo que tenemos de sabios aquí si hay un grupo de sabios por ello oculto con cuatro personas y nos ha estado preguntando le dijimos le dijimos pero buscaban foros buscaban en ciertos sitios y dije mira te voy a pasar las configuraciones después de tantos años de prueba que llevo yo y las que de verdad funcionan y me dijo y por qué no haces un vídeo y yo tienes razón pues vamos a hacer un vídeo no me voy a enrollar mucho más y sabéis que abajo podéis preguntar comentar lo que queráis para eso está e intentaré contestaros no siempre puedo porque últimamente estoy a tope pero bueno lo intentaré y como siempre suscribiros os lo digo así y bueno bueno chicos configurar vuestro web arroz va a ser tan fácil suscríbete y esto es suscribirse perfecto chicos lo primero que hacemos es ir ajustes vamos ajustes vamos a pantalla recomendación quitar y ponerlo siempre modos perfecto luego el brillo de la pantalla los samsung siempre lo trae muy alta podéis bajar podéis ponerlo que no sea automático que sea manual y esto sí se va a notar mucho 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 si no os adaptáis pues lo volvéis a poner en automático pero se puede notar mucho 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 en la batería muchísimo más de lo que queréis y luego fluidez en movimientos podéis poner que sea 120 60 hertz lo que vosotros queráis yo lo tengo en adaptable si lo ponéis en 60 os va a durar más la batería eso ya es a gusto de cada uno luego aquí resolución de la pantalla podéis poner hd plus se va a ver un poco peor eso sí se va a notar full hd es yo creo que la mejor o si vuestro teléfono lo tiene el qhd si es verdad si lo ponemos en qhd se va a notar una bajada de lo que sería la duración de la batería entonces muy importante eso luego otra cosa que también se nota es este tiempo en espera o sea cuánto tiempo se mantiene la pantalla encendida desde que vosotros la ponéis bueno lo ideal no son los tres minutos que yo tengo sino ponerle uno un poco menos bien yo esto no es anterior puesto se lo voy a poner vale esto es lo principal y ahora iríamos a batería vamos a batería esto lo podemos optimizar ahora lo que hace es que vaya mucho mejor que cierre las cosas en segundo plano y tenemos aquí abajo bueno según el móvil aquí optimización automática bien esto lo podemos poner nos va a hacer que vaya mucho mejor actualización diagnóstico en modo mantenimiento nada esto está perfecto vamos a la batería bien dentro de aquí de la batería ahí lo veis ajustes de batería y aquí tenemos batería adaptable prolonga la duración de la batería y se nota bastante si lo quitáis pues suele ser para juegos y para todo otra cosa que también se nota es la carga rápida o ultra ultra rápida si hacéis como yo que yo lo cargo todas las noches pues no lo tengo puesto carga ultra rápida porque la carga rápida o ultra rápida degrada la batería porque se calienta mucho y entonces mi recomendación siempre es no tenerlo puesto pero bueno depende cómo uséis vosotros el móvil yo lo cargo todas las noches entonces me da igual que tarde dos horas en cargarse luego proteger la batería lo podéis usar o no yo no lo uso porque este móvil entonces no me llegaría la batería al día que es que lo limita el 85% nacho está muy obsesionado y le gusta eso y luego cargarlo antes de que llegue de que baje mucho del 20% yo no lo uso pero él le gusta y luego velocidad de procesamiento está pulsamos aquí y tengo la optimizada podéis poner la alta o la máxima eso realmente es para cuando vayáis a jugar ya lo pone game launcher o sea es para cuando vayáis a jugar tener más potente entonces para uso normal no lo tenéis y luego nos queda aquí una última cosa porque es límites de uso en segundo plano si no lo tenéis aquí buscar en ajustes segundo plano bien en segundo plano límites de uso y poner en inactivo las apps que no se usan eso tenerlo activado si pulsáis aquí nos puedes poner las que están inactivas las que no he usado últimamente y luego aplicaciones siempre inactivas estas las puedes poner o quitar tú las que tú quieras y estas son las que nunca tú quieres que se queden inactivas aquí puedes poner las que tú quieras por ejemplo whatsapp bueno la que tú quieres que nunca se cierre en segundo plano yo no tengo ninguna pero lo podéis poner y luego las que se cierren siempre en segundo plano también las podéis poner si pulsáis aquí podríais ponerla o no y las podéis configurar sin ningún tipo de problema pues esta es un poco la configuración hay más configuración pero esta es la que os va a hacer ahorrar un 20 o un 30 por ciento de batería diaria chicos este vídeo es gracias a nacho y su obsesión con la batería que por eso os he creado este vídeo muy importante recordar el brillo de la pantalla ajustarlo porque es donde más chupa batería entonces yo le quito el automático y lo justo a mi gusto es lo que más chupa batería tenerlo también en claro más todo lo que os enseñe de la pantalla bueno chicos habéis visto esta es la configuración que yo he probado funciona realmente y le puede sacar más partido al móvil y que os dure mucho más la batería podéis probarla experimentarla y a ver si notáis la diferencia porque realmente hay algunas como la la calidad de la pantalla el qhd fue la full hd y todo eso a ver entre full hd y hd pues sí que se puede notar un poco la diferencia pero entre full hd y qhd tuvo ojo no nota la diferencia luego la tasa de refresco pues la podéis dejar a 60 si no notas la diferencia o la que yo uso adaptativa si la dejáis a 60 el consumo va a bajar mucho más si la ponéis adaptativa pues va a subir un poquito más esas son dos de las cosas que más consumen y luego el brillo de la pantalla por defecto tiene un tiene un brillo altísimo bajar un poco más que eso también lo hacía con los relojes samsung porque traen demasiado brillo y hacía que la duración de batería sea bastante mayor bueno hablando de relojes samsung si os haré algún vídeo de trucos para que os dure un poco más la batería pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y sobre todo suscribiros like campanita hasta otro día chicos chau